Perdón, Andrey, 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 Andrey que va a unir, atención, pero Iván Martín, Iván Martín la colocará así, pero al davante... ¡Gol! ¡Qué golaz! ¡Golazo de Edu Espiau! ¡Qué golaz! Acaba de marcar Edu Espiau. Conseguido, cuidado. ¡Ojo que se viene Clau! ¡Ojo que se viene Clau! ¡Ojo que se viene Clau! ¡Clau quiere entrar al área! ¡Ojo al rebote! ¡El disparo! ¡Gol! ¡Edu Espiau! ¡Gol! Sexto, que todos estamos también viviendo. Atacando la Unión Deportiva. Araújo en el tuye y mía buscando ese disparo. ¡Edu Espiau! ¡Qué golazo! ¡Gol! Ataca por la izquierda el Villarreal. Ante Baena Mingueza se va Baena. Va a centrar Baena. Segundo palo. El remate. Gol. Ha marcado Edu Espiau. Ahora Miguez se marca una carrera. Se para Miguez. Volfer centrada. Pilota para Edu. Salta Edu. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Edu! ¡Gol de Espiau! La pasada de Miguez. Baena. Álex que la té para Lozano. Lozano la puede filtrar. Lozano que la buscará al segundo pal. Pero Espiau. ¡Tira gol! Tira Espiau que le guáña claramente la esquena. Aquí hoy, precisamente en Anduba, un campo donde su propietario, el Club Deportivo Mirabert, intenta la acción individual ante Raúl de Tomás. Vamos a ver quién se queda finalmente el balón. Pues se la queda el equipo de casa. Abriendo hacia el otro. Robert la pisa para Eric Curbelo. La estaba pidiendo entre líneas Edio Espiau. Ahí va a recibirse. Quiere ir de Juan Ibiza. El disparo centro. Los laterales intentando avanzar por ese lado. Vamos a ver ahí el contragolpe que quiere montar Las Palmas. Contragolpe muy largo, pero que de momento le está saliendo bien. Y desdobla a Olachea. Prefiere jugar por dentro. Ahí la pérdida del balón puede ser peligrosa. Uy, y ojo a esa acción porque la falta sobre... De Cristo González recupera la Unión Deportiva Las Palmas. Intentaba marcharse. Ahí en esa acción Edu Espiau. Perfecto Edu Espiau. Al espacio. Cuidado con Araujo. El control. Pero ahí va el Martín. Ahí se va Iván. Iván que la porta. Iván que aguanta. Se va de Uca. Iván. La diza pilota perán. Ahora en pera güero. No va a ver. Entrará el Villarreal per banda dreta. Allá va la pilota. Mirate Migue. Se espera. Pilota pera Collado. Allá va Collado. Collado que intenta first entrada. Való que no va a Edu. Arriba la pera Ramiro. Ohhhh. ¡M focus! ¡M focus! No, .. Cuidado, cuidado. Cuidado. Gol. Aquí hay otro jugador.